Para vos, para todos allí, ¿cómo están? Bueno, acá estamos nosotros a full, porque obviamente, bueno, te va a tocar ahora en un ratito la conferencia del pueblo obrero, porque obviamente el tema hoy, a partir de las 5 de la tarde, lo ha centralizado Patricia Bullrich, con estos anuncios muy concretos que hizo hoy. Realmente, sí, sí, efectivamente, y coincidía con lo que ustedes planteaban de, bueno, el respaldo generalizado que va a tener el gobierno para enfrentar esta verdadera extorsión, porque, bueno, yo he dicho muchas veces, lo hemos repetido mucho en el programa, que una cosa es, lógicamente, las penurias por las que pasa la población, otra cosa es la protesta social organizada, que eso es un proyecto político, son dirigentes políticos que están disfrazados de dirigentes sociales, y que, por supuesto, además de administrar un negocio económico impresionante, tienen un proyecto político que no junta ni el 3% de los votos en la Argentina, ¿verdad? Absolutamente, por eso es muy importante, vas a escuchar la respuesta, que seguramente se van a oponer a esto y demás, y la semana que viene, la semana que viene se juega un test, ¿eh? De lo que pase esa semana se definen muchas cosas, ¿eh, Willy, eh? Sí, sí, definitivamente, definitivamente, y bueno, va a ser muy importante, digamos, la presencia del gobierno, bueno, por supuesto, la actuación de las fuerzas de seguridad, lo más profesional que se pueda, también es cierto, Nelson, que el Estado del Estado, el deplorable Estado del Estado, también, digamos, incluye lamentablemente a las fuerzas de seguridad, ¿verdad? No, 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 pero, es que acá hay un dato clave, Willy, que por supuesto, porque una cosa, que esto fue algo de lo que ocurrió con el gobierno de Macri, porque esto supone ya una acción preventiva, seguramente, a mí se me ocurre, yo pienso que el martes que viene no van a poder pasar puente por Redón, esto, aquello, entonces, vos cuando haces eso, ya podés actuar con mucho mayor espacio, digamos, porque no tenés que sacar a la gente, ahora, el gran problema es cuando vos a la gente la dejás estar, porque entonces, que esto es lo que estaba pasando anteriormente, ¿no es cierto? Digamos, vos cuando a la gente no le dejas avanzar, te cuesta mucho menos frenar, porque decís, bueno, miren, no llegan, hasta acá no pasan, ahora, cuando vos lo dejas establecerte, ahí ya se te hace modificar, que era lo insólito que estaba pasando acá, ¿no? Sí, por supuesto, pero yo creo que, bueno, una vez más, también los medios de comunicación vamos a tener que colaborar mucho en esta nueva Argentina, Nelson, sin perder, obviamente, ni el sentido crítico, ni la objetividad, pero bueno, digamos, para transmitir que la heladera tiene que estar en la cocina y la cama en el dormitorio, ¿verdad? Es decir, en la Argentina llevamos décadas de una crisis de valores realmente impresionante, ¿no? Pero, bueno, es un desafío, me parece, también para la sociedad. ¿Viste? Esta semana, nuestro colega y amigo Longobardi, a la mañana, decía que, bueno, en realidad, el gran desafío, finalmente, del gobierno de Javier Milei, es la sociedad argentina, es el carácter de la sociedad argentina. ¿Qué carácter va a tener la sociedad argentina para enfrentar estos desafíos, desafíos, ¿no? Y estas situaciones ambivalentes donde todos queremos, lógicamente, que haya libre circulación, pero no nos bancamos una refriega con la policía. Esto también es cierto, ¿no? Sin duda. Bueno, pero viste que hoy Patricia Burry dijo, ¿no? La fuerza se va a usar con la gradualidad necesaria. También es un tema, por eso vos estás hablando del Estado del Estado, que hace a cuál es la estrategia. Por eso te insisto que el valor prevé, fíjate vos que cuando Macri gobernó, que Patricia Burry, si era la secretaria de la Ministra de Seguridad, ¿te acordás que lo que se hacía? Digamos, no podían pasar puente por vía, no podían pasar los accesos. No hubo ningún episodio trágico ahí. No hubo ningún episodio trágico. Porque te repito, cuando vos actúas con estrategia preventiva, es mucho más fácil. Ahora, cuando vos, como ha ocurrido, lo dejás de establecerse y demás, con el choripán, con esto, con aquello y demás, y sacarlo es mucho más difícil. Pero además, como ocurre en todas partes del mundo, incluso en la Argentina, como ocurre en la ciudad de Córdoba, como ocurre en la ciudad de Salta, como ocurre en la ciudad de Jujuy, como ocurre en toda la Argentina, no se permiten los cortes de calle, desde luego que como ocurre en Brasil, en Bolivia, donde la policía naturalmente actúa, y bueno, en función de la resistencia, porque también es cierto que estos dirigentes políticos, que están disfrazados de dirigentes sociales, también se pasean por los medios de comunicación, como si fueran Domingo, Faustino, Sarmiento, Nelson, y dan cátedra, y dan cátedra de economía, y de valores, y señalan con el dedo a todo el mundo, es una cosa que no representan a nadie, no representan a nadie, y que en muchos países del mundo deberían estar detenidos, no estar recorriendo los canales de televisión. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Suscribo esto, bueno, vamos que nos cuente el chiste Carlos, y ya te dejamos, porque vas a tener un programa muy intenso, Willy, ¿eh? ¿Cómo estarás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Carlito, muy bien. ¿Está con fresa ya? ¿Cómo está? ¿O hace Lorca? Está, 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 está bastante fresquito, sí, sí, está fresquito, pero un poco pesado, así que está lindo para tomarse unos whiskeys ahí en Moby Dick, en el puerto de Punta del Este, donde te esperan siempre. Se me hace agua la boca, ¿sabes? Otra que la barra del cortito. Otra que la barra del cortito. Es muy bueno. Qué lindo, ¿eh? ¿Sabés que estuve participando de un sorteo para invitar a Amelia? Ah, sí. Ah, sí. Para el show de Marc Anthony. Ay, pero eso es un regalo de Marcelo Figo. Qué romántico, qué romántico. Bueno, me dijo, anótate en el concurso. Pero, ¿y cuándo va a salir algo de su bolsillo? No, quería eso. No hay plata. No hay plata, muy guay. Eso, sí. Pero, ¿vamos a ir o no? Sí. ¿Puede ser ese o el de Tony Bennett? No. No, Tom Jones. Tom Jones. No, Tony Bennett, Carlos. Tony Bennett se puede girar hace poco, ¿no? Te marca Anthony, no puedo, porque yo estoy trabajando con Willy. Qué raro, Carlos. Es ese error. Muy bueno. Carlos Pañi, ¿estás informado? Chicos, está agotado. El que armás seguido a Pancho Olivera, pues estás muerto. Sí. Chicos, está agotado. No lo molesten, que está agotado. En serio. Lo podemos ver en el paraíso. Totalmente. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Que te cura, Pancho. Un par de días más. Hablando justamente de eso, de irse. Sí. Un señor se va de gira. Sí. Llega al cielo. Y le dice a alguien que lo recibe, bueno, por acá. Sí. Lo va guiando, ¿no? Porque, claro, uno cuando se va, no conoce. Claro, el camino. Claro. Lo que es la otra vida. Está todo, sí, claro. Entonces, claro, este señor le dice, hola, Dios. Y le dice, no, no soy Dios, yo soy San Pedro. Ah. Mientras habla, siente un zumbido cercano. Sí. Y dice, ¿qué es ese ruido? Y San Pedro responde, es que acá al lado, a todos los que llegan, les hacemos dos agujeritos en la espalda para ponerle las alitas. Claro. Ah, qué lindo. Ah, no lo sabía, responde. Sí. De pronto, del otro costado, se siente otro zumbido. Sí. Y pregunta, ¿qué es? Y San Pedro dice, bueno, ahí le hacemos otro agujerito para ponerle el palito de Lalo en la cabeza. Claro. Ah, cierto. Bueno, ¿y cómo el palito de Lalo? Sí, en las estampitas. Claro. Claro, sí. ¿No vio las estampitas? Sí, pero en las estampitas le dice, no se ve el palito. Sí. No se ve, pero es así. Claro. Claro. Bueno, está bien, San Pedro. Entonces dice, todo esto no me gusta, prefiero ir al infierno. ¡Epa! No. Sí, 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 me voy. Porque la verdad que... Sí. Sí. San Pedro dice al infierno, ahí está el diablo. Y cuando llega, pide cositas. ¡Epa! Sí, dice el tipo, pero ese agujerito ya lo tengo hecho. ¡Epa! ¡Ja, ja, ja! ¡¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! Gracias por ver el video.